La Academia General Militar de Zaragoza ha sido escenario de la primera entrega de despachos del Rey Felipe VI a los 328 nuevos oficiales del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil. El acto se ha desarrollado en el patio de armas de la Academia y a él han asistido el ministro de defensa Pedro Morelés y el jefe del Estado Mayor del Ejército, General Jaime Domínguez Dú, entre otras autoridades civiles y militares. El monarca ha entregado los despachos de oficial a los números uno de los distintos cuerpos y escalas en el centro de enseñanza en el que él mismo recibió formación durante el curso de 1985 y 1986. Con el homenaje a los que dieron su vida por España y un despime de los nuevos oficiales se ha puesto fin a la ceremonia.